Sí, muy rápido. Yo quisiera hablar de un tema que a nosotros nos preocupa especialmente, que es el tema de la pobreza y de la exclusión social. Una situación en la que cada vez hay mucha más gente y que es producto del modelo que defienden tanto Partido Socialista como Partido Popular, que es un modelo económico de repartir la riqueza de forma desigual. Por eso hay ricos cada vez más ricos a costa del sufrimiento y de la miseria de pobres cada vez más pobres. Nosotros creemos que ante la emergencia habitacional hay que declarar Andalucía libre de desahucios frente a la emergencia energética. Hay que garantizar la luz, el agua, el gas a todos los vecinos y frente a la emergencia social hay que garantizar una renta básica. Esto es lo que el PSOE no ha querido hacer en esta parte última del gobierno. Por eso ha roto el pacto de gobierno. Susana Díaz quiere un pacto, un gobierno fuerte para ser fuerte contra los débiles y nosotros lo que queremos es un gobierno de izquierda fuerte para garantizarle a la gente el pan, el trabajo, el techo, la libertad y la dignidad.